Bueno, pues nos vamos con Juan Domínguez en la última visita que hacemos hoy al Mini Hollywood. Juan, a ver por dónde estás esta vez. Sí, Michel, es que la verdad es que aquí se encuentra uno de todo y para todos los gustos. Una de las cosas que más nos ha sorprendido y por eso nos hemos venido para abordarlo aquí en directo en Abierto al Atardecer de Interalmería de Televisión es el concurso Mini Check Western que se va a celebrar aquí precisamente. Y fíjate lo que tenemos o lo que tienen ya preparado para realizar este concurso que por cierto, aclaro, es la primera vez que se va a hacer. Tenemos aquí a un chef que sabe de esto mucho, que es francés, se llama Estefan, se ríe. Estefan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me estaba diciendo, porque él ha sido el que nos ha traído, nos ha presentado José María Rodríguez, el gerente, que esto es la primera vez que se hace aquí, ¿no? Es la primera vez que lo organizamos. Vamos a ver cómo va. Bueno, creo que se han hecho unas inscripciones pertinentes y al final son 22 los chicos, entre chicos y chicas, los que van a participar en este concurso. Sí, hemos preseleccionado por internet a 22 chicas o chicos. ¿Puedo saber qué sistema se ha seguido para esa preselección? Pues hemos hecho una serie de preguntas, si les gusta cocinar, qué afición tienen, una serie de... Y en base a las respuestas, lógicamente, ya vosotros habéis hecho, porque habría muchísimos, habéis tenido que hacer la preselección para que queden los 22 finalistas. Exactamente. Bueno, todo esto que hay aquí va a ser usado por los chicos esta tarde, santo cielo de Dios. Sí, todo lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos aquí para preparar una brocheta dulce y decorado, y una brocheta de carne, también decorado. O sea, tienes que hacer dos brochetas, una de carne y otra dulce, y ambas con la correspondiente decoración oportuna, ¿no? Exactamente, tienes que hacer un salado, una brocheta dulce, salado y un postre dulce. Al final, ¿el jurado quién lo forma? No tengo ni idea. Bueno, ya me imagino que José María lo tendrá previsto, pero me refiero que al final hay un ganador, ¿no? Sí, ganan un fin de semana en nuestra cadena de hotel Play Assenator. No, y es que es el mejor que hace. A ver, Elena, que nos lo explica. Elena, que a ver si es el cargo, es la responsable de educación, creo. Sí. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me parece una idea maravillosa porque ya estamos viendo tantos concursos en la tele relacionados con el mundo de la cocina, y ahora sobre todo relacionados con los más pequeñines, que bueno, es algo que no se había hecho nunca, y que creo que es novedoso, y que a ellos también les hace sentirse partícipes importantes, ¿no? Claro, este año parece que se está dando importancia en el Festival Wester a los niños, que siempre quedaban un poquito más relegados. Que son el futuro del mañana. Claro, y pues que sean grandes chefs como Estefan en un futuro. Entonces, pues hoy un poquillo aquí vamos a hacer eso, que ellos despierten su creatividad y también sus artes culinarias. Elena, decíamos, porque yo lo digo, cuando se celebra el Día Internacional de Algo, que es ese día, pero el resto del año es muy largo, y esto pasa lo mismo. El Almería Westerfield Festival se celebra desde el 11 hasta el 14, pero esto tiene muchísimos días a lo largo del año, y tú en este caso eres la responsable, la encargada precisamente de conducir a esos chicos cuando hay visitas de colegio o bien a título familiar, ¿no? Sí, cuando vienen sobre todo los colegios o grupos colectivos de padres, madres y demás, hacemos pues diversas actividades, sobre todo en la parte de la reserva zoológica, con un componente medioambiental bastante marcado, porque es concienciar que respeten a los animales, que se respeten unos a otros, y luego en la parte del poblado, pues una cosita más histórica, que sepan por qué tenemos esto aquí en Almería, tan importante, tan histórico, y sobre todo la historia también real que pasó en América. Entonces hacemos esos talleres, visitas guiadas, juegos también, pero todo a nivel educativo. Por cierto, que hoy habéis petado. Decía José María que se ha colocado el cartel ya de lleno, porque coinciden muchos días, estamos en Puente, hoy también es un precio mucho más asequible, se está celebrando el Almería Westerfield Festival, y hasta tal punto que decía, lo que se decía antiguamente, cartel de no hay billetes, ¿no? Exacto, cerrado, porque si no, ya, vamos, salimos por donde no se debe. Si esto funciona esta tarde, aquello que funciona, la idea, entiendo que será institucionalizarlo y hacerlo en nuevas ediciones, ¿no? Por supuesto, además espero que haya un segundo, un tercer mini Chef Wester, y que los niños se sigan animando y se lo pasen bien, sobre todo. Tefa, ven para acá, que te da mucho miedo el micro, ven para acá, que te da mucho miedo el micro. Lo he pensado y hacerlo en los próximos años más elaborado. ¿Cómo se le va explicando ya con esto? Terminamos a los chicos, ¿eres tú el que va marcando las pautas, hay que hacer esto? ¿Cómo se lo va a decir? Elena, a ver. Sí, pues bueno, es la coordinación. Explico, es que es francés y a veces tampoco entiende muy bien las preguntas. Es la coordinación del Almería Westerfield Festival quien va a llevar lo que es las bases, que todo esté correcto y demás. Explicaré yo un poquillo lo que contamos, lo que tienen que hacer, lo que os ha dicho antes Estefan, por la brocheta, cómo tienen que hacerlo, las normas de comportamiento, y después los jurados, que entre ellos será Estefan, uno de ellos, verán si se han comportado bien, la limpieza, el orden, pues todo como en la tele, de verdad. ¿Fuera de aquí, habitualmente, donde ejerces de chef? Yo soy chef de cocina aquí desde 22 años. O sea, aquí en el propio poblado. Sí, soy un poco parte del decorado. Que ahora venimos de conocer la apertura, la inauguración del nuevo salón, precisamente dedicado a la bichuela, y entonces resulta que yo no me podía imaginar lo grande que es, que me parece que tiene capacidad para 500 o 600 personas, ¿no? Sí. Para darle a comer a tanta gente hay que mover las manos, ¿eh? Sí, y además damos mucho banquete, comuniones. Dos bodas me han dicho que habéis celebrado en el último mes. Este último mes dos bodas y 42 comuniones en mayo. Qué maravilloso. Terminamos. ¿Tu receta favorita? El trigo. Comida típica. Que un francés diga que su comida es el trigo. El trigo de Almería. Típico almeriense. Exactamente, es lo que más me gusta. ¿Te sale bueno? Me sale muy bueno. Ahora te doy una tarjeta. Ahora te doy una tarjeta mía y el día que me llamas y vengo con un Tupperware y me llevo yo un poquillo, ¿vale? Bueno, me lo pensaré. Lo de Tupperware no me hace mucha gracia. Estefan, muchas gracias, amigo, por la feliz día que habéis tenido, ¿vale? Vale, gracias. Elena, ¿alguna cosita más que quiera decir? Nada. Que enhorabuena, que la verdad que da alegría de ver la mesa con la exquisidad que la habéis preparado. Por eso dicen que Almería es la despensa de Europa. Y es que cuando ve estos productos podemos de alguna forma sentirnos orgullosos de ellos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Pues, Michel, como decíamos, esta tarde por primera vez en la historia se va a celebrar aquí este concurso de cocina dedicado, en este caso, a los más pequeños. Muchas gracias, Juan. Buen fin de semana. Ya saben, el Almería Westerfield Festival, que va a continuar hasta mañana. Mañana se acaba con un homenaje a Pérez Siquier, ni más ni menos. Así que si ustedes pueden, pues también pueden sumarse a esa celebración.